Es otro de los eventos que se concretó en el Teatro Oficial Juan de Vera. Imbuimos a la teleaudiencia del ritmo del 2x4. En un año intenso en cuanto a actividad artística se refiere, el intérprete y artista Carlos Stegelman tuvo a su cargo del 2 al 4 de julio la producción del espectáculo denominado Festival Corrientes Tango, cuyas imágenes compartimos y disfrutamos. Imbuimos en la carretera, empecé a preparar una, y muchas veces la suerte es famintosa y cordial. Con la idea de fortalecer la actividad artística en la región, nace Corrientes Tango en el año 2013 y desde entonces muchos correntinos y quienes no lo son disfrutan de este género que se traduce en canto y danza, en los que protagonistas, actores, intérpretes y espectadores se enmarcan en una expresión muy aplaudida por todos. Lo único en la vida que se pareció a mi vieja No me esperes esta noche No me esperes mi corazón Como quisiera abrazarte Como quisiera besarte Y entregarte el corazón No me esperes esta noche Las prestigiosas actuaciones de Raúl Lavier, Claudia Panone y Ricardo Chiqui Pereira junto a reconocidos artistas de Corrientes y la región hicieron de Corrientes Tango una velada digna de los mejores escenarios tangueros del mundo. De mis áncias de pasión Por el que no vuelve más Lo que a mí me comprensí Ay, que se han hecho los besos Que con el preceso me dices a mí El tango generador de pasiones y emociones congregó a lo largo de las tres veladas de gala a más de 25 números artísticos prometiendo convertirse en un futuro próximo en un clásico de la región impregnándose de aromas de romanticismo y arrabales Agradecemos la invitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!